hola a todas y a todos qué tal bueno hoy os traigo un vídeo de compras son cosas que se pueden utilizar para el punto de cruz o materiales para costura ya sabéis que me estoy poniendo un poquito al día con materiales de costura para las clases de costura que voy y bueno voy a empezar a enseñaros pues bueno pues todo lo que ha ido acumulando durante estas semanas porque en breve vuelvo seguramente a comprar y se me acumulan los vídeos bueno primero de todos quiero enseñar a ver cómo enseño esto mirad me lo voy a poner así los dedos son estas bobinitas de aquí compré son como como si fueran fisos telo vale pero decorados mirar este qué bonito y esto me lo compré porque bueno en la clase de costura me di cuenta que claro todo el mundo tiene las mismas cosas hay varias compañeras que tienen el mismo rodillo para cortar la tela el mismo cútex vaya y luego el friction también lo tenemos todas y bueno todo el mundo tiene marcado un poquito los materiales que utiliza entonces yo me compré estos telos pues para para marcar todo todas mis cositas y bueno me costan un súper económicos un euro o así aproximadamente y bueno pues nada os los quería enseñar los dejo por aquí bueno luego como sabéis tengo la fiebre de las cintas y también compré cintas vale bueno compré estas tres de aquí que mirar qué bonitas son son muy de bebé pero es que he pensado que para cualquier cosita me pueden funcionar y es que valen un euro 20 esto en los bazares fijaros qué cantidad de cinta y bueno estoy muy contenta de tenerlas siempre puedo tirar de ellas y tengo algo de bebés que últimamente creo que me va a venir bueno próximamente mejor dicho muchas cositas y bueno pues aquí las tengo y luego además de estas cintitas pues también me compré bueno a ver las picolinas ya no sé cómo llamarles picolinas ondulinas porque no vuelvo a recordar cómo marina las nombra no sé cómo las llama ella pero fijaros me compré estas tres en marrón chocolate en rojo y en azul las tres también me parecen muy bonitas y que me pueden servir para muchas cosas la roja es más delgadita para bueno para hacer ciertos proyectos me irá muy bien así que bueno os quería estas tres también y más tintas aún tengo que he comprado que son estas dos bueno primero está aquí es un color granate no sé si se podrá ver bien en cámara pero es un color granate y me gustó mucho ya veis 130 es que podemos tener infinidad de cintas a este precio y luego mirar esta es preciosa perdonad pero yo ya no sé si esta os la he enseñado en un vídeo anterior o no pero mirar cómo cambia de color me enamoré fue verla y me enamoré me pareció súper bonita así que no me lo pensé y la compré bueno qué más voy a dejarlas aquí para tener espacio luego pensando en esto de marcar los materiales que tengo compré esta también que es como una puntilla pero adhesiva veis es puntillita rosa y adhesiva y pensé a pues mira puede quedar bien pero al final lo hice con los celos que fue un día que iba rápido y bueno pues lo hice así pero bueno que también la compré y para algo la utilizaré luego llevo un poquito de atraso con los avances y no lo estoy subiendo porque es que no me da la vida para hacer tantos vídeos como os decía los avances no los estoy llevando bien porque bueno sí que los llevo bien lo que pasa que no los subo entonces no los veis pero bueno hice febrero del sal que estamos haciendo en mi grupo de facebook y bueno pues los copitos yo y ahora me he perdido yo ya no sé si eso era punto francés o yo lo sé lo he hecho en cruces y luego el otro día no sé si fue paloma que lo enseñó y juraría que ya he hecho punto francés bueno en fin no sé si sabéis cuál es pero es el que es muy cuadradito pequeñito que pone febrero con un mapache creo que es y bueno la cuestión es que las sale una luna que la hice toda con hilo metálico dorado y luego las estrellas vi este hilo me enamoré y dije pues para hacer las estrellitas me quedará muy bien es este hilo butterman metálico mirar os lo acerco espero que se pueda ver bien es preciosísimo es que me encanta mirar ahí lo veis perfectamente y bueno no descarto en ir a por más pero bueno he visto por internet enseñándoselo a paloma y a marina no sabía cómo enseñarle una imagen porque no lo tenía cerca lo busqué por internet y vi un pack creo por amazon que vendían los cinco o seis colores que han sacado entonces a lo mejor en lugar de ir a la mercería por otro me compro el pack directamente porque es súper bonito y yo es que cualquier hilo que vea así bonito lo utilizo para punto de cruz que le es finito pues utilizo dos hebras o tres las que hagan falta pero no sé me encantó y aquí está más cosas bueno siguiendo con cintas y bueno puntillitas es que es que es que yo veo esto y me enamoro me vuelvo loca no puedo tiras de encaje no puedo decir un paso para adelante marina me ha dicho que me ponga un antifaz cada vez que me pase por un bazar y lo voy a hacer porque es que no puedo no puedo es superior a mí pasar y ver estas cosas y no comprarlas y más por estos precios que sí que dices tú bueno si es que pasas cada día y te gastas 0,89 a final de mes es un montón lo sé pero bueno como sé que lo voy a utilizar pues oye no tengo otro capricho yo me lo voy comprando luego mirar otra otra tontería pero que me encantaron mirar que qué bonitos estos lacitos por favor es que son preciosos y pienso poder para una de mis cositas de costura me pueden ir genial así que también cayeron que más que más que más y luego de aliexpress me llegaron estos botones que pensaba que serían más delgaditos pero bueno más pequeñitos mejor dicho mirad pero son muy buenos ponen handmade hecho a mano en a ver si enfoca no está enfocando ahora me parecen muy bonitos y la verdad es que para algo que regales y lo puedas poner pues queda muy bien con los corazoncitos bueno pues ya veis creo que me costaron dos euros y mirar qué bolsota tengo vamos para todo lo que pueda regalar ya tengo estos botones luego me compré también para hacer el jardín de la abuela que ahora ya empiezo a saber de técnicas de patchwork un poquito me compré esta regla en aliexpress porque las reglas de patchwork son bastante caras y bueno vi esta que traía para hacer los hexágonos directamente en diferentes tamaños ya veis todos los tamaños que se pueden hacer y bueno pues la compré mis inicios no está mal no me voy a gastar un gran dinero al para mis inicios luego también compré esta boquilla que ahora he aprendido ya hacer bolsitos de este tipo y bueno pues boquilla que veo boquilla que me compro me gustan muy finitas así normalitas y mucha cosa estas bolitas me gustan lo que no me gustan son las bolas ahí enormes o de colores y por ejemplo el que he hecho ahora en clase de costura lleva es de color dorado y lleva dos corazones ese aún me gusta pero no me gustan muy exageradas así que esta la vi y me pareció súper bonita y nada pues cayó también luego compré esto que hace mucho tiempo que quería comprar la he comprado de lunaritos pero también está en varios en varias formas están flores están varias cosas y son retales de tela con pegamento o sea son tiras de la adhesiva vale decorada y para que la he comprado la he comprado para intentar forrar forrar bastidores yo tengo muchos bastidores de madera y el mío de toda la vida lo forré yo con tela pero claro no era de sebe la tenía que ir pegando entonces bueno he comprado esta porque pienso simplemente es hacer tiras y si ya se pega sola va a ser mucho más fácil así que bueno lleva varias hojas y bueno cuando lo haga ya os enseñaré cómo ha quedado y luego por último voy a hacer un pequeño homenaje a omicross al canal omicross a vanessa compré un cartón pluma vale y no tenía cutex y me compré este kit de que bueno que viene aquí un cutex y unas tijeritas sin punta que pensé mira para si voy a nave que no piten va bien que no tienen punta me dejarán cortar y bueno compré pues este material para hacer lo que ya nos ha enseñado en su canal de cómo hacer un fondo de una caja y que las bobinas queden rectas y no se no hagan efecto domino vanessa la semana pasada estuve hablando contigo ya te dije que lo había comprado todo para hacerlo pero aún no he tenido tiempo la verdad así que bueno lo enseñó en estas compras y cuando lo tenga hecho ya lo enseñaré pues nada chicas ahí me dejo una cosa muy importante un momentito bueno os enseño mi última adquisición en telas que es esta preciosidad aquí no me digáis que no es bonita es que es preciosa es medio metro aproximadamente y luego mira esta de aquí que vamos me tiene robado el corazón también la culpa de que de que haya caído con estas dos telas es de shana shanita shana ¿por qué? pues porque doña shana shanita shana enseño una tela preciosa pero preciosa de de dedales y bueno ese día yo la vi y me iba a bueno a casa de mi tía que casualmente hay una tienda de telas al lado y entré directa y dije ¿tenéis tela de dedales? lo primero que dije me dijo no digo de motivos de costura y tal y me enseñaron estas dos y dije bueno se me ha pasado un poquito el mono así con esto así que nada que me la tuve que comprar y me parecen súper chulas para poder hacer bueno pues varias cositas en clase de costura y es que todo lo que tenga motivos de costura a mí me encanta así que bueno pues nada os lo tenía que enseñar también pues nada chicas espero que os hayan gustado las compras y nada ya os digo como no me voy a poner un antifaz por la calle pues posiblemente tengáis en breve más compras un besito muy grande y nos vemos en el próximo chao